Con más efecto Doppler, tercer bloque No me la maten a Vilma Palma ¿Qué decía? ¿Qué era rancio? Grasa, decía él, me parece que es una de las palabras correctas Un poco bizarro, decía yo Muy noventoso Me acuerdo en una época no muy lejana Habían unas fiestas en Buenos Aires Que eran las bizarres, no sé cuánto Y tocaban todo este tipo de bandas Voy a buscar la letra Pero tenían una, la del pelado Dale pelado Compra mi colectivo Dale pelado No pares de fumar No, no hacía fumar cualquiera Cualquiera, le cambió la letra No pares de fumar Medio rancio Pero bueno, en los noventas todo era bastante rancio Y hoy cuando entrábamos y hablábamos del club de los más treinta Hablábamos sobre algunos juegos bastante polémicos Sí, que vamos a repasar ahora Polémicos De paso abrimos la cajita ahora en Instagram Para que la gente opine sobre Nada, para los juegos Qué jugaban ustedes, qué juegos recuerdan De niñas o incluso ahora Juegos que les gusten ¿Por dónde lo pueden hacer, Ray? Lo pueden hacer Te agarré con el palito En la boca Vamos a la Pero te pido mil disculpas Estoy cagada de hambre Nos pueden seguir por Efecto doble Polado el palito ¿Puedes? Si te tiro Espera, esto es material audiovisual Te tiro el palito Si no, me quedan enganchados en la barra Me agarras con la barra Acá, a Andrés Ahí va, ahí va Y... ¡Ay, no! Intenté, intenté igual Entretenimiento Mirá Mirá ese arquero Che, no Nos pueden seguir por Efecto Doppler con WP Punto Megafon Ahí va a haber una cajita Para que puedan Contarnos A qué jugar A qué jugar Le estaba dando a Andrés en la boca A qué Qué tarado Qué son También Pueden acá Acá bajito Acá bajito Acá bajito Acá bajito Acá bajito Acá bajito Tenemos el teléfono 2995 48 43 64 2995 48 43 64 Ahí nos puede mandar un whatsapp Un audio Contándonos cuáles eran sus juegos Un día voy a hacer una encuesta sobre esto Un audio Por favor Bueno, Clue de Novas 30 ¿Qué juegos justamente recuerdan ustedes? Ese juego que te marcaba Ese juego que vos decías Va, boludo Tengo recuerdos Así tipo Flashes en mi cabeza De ese juego Silva No 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 podía decirme juego No No podía decirme juego O sea, en esa época En los 90 Uno no tenía propiedad sobre su cuerpo ¿Viste cómo era eso? Claro, había mucha violencia, ¿no? Con los ¿Cómo era el Silva? ¿Querés ver? Te apretaban algo, ¿no? Te apretaban algo O te apretaban las bolas, creo que era Sí, sí, sí O había otros que era como ingreso trasero No, pero ese es fácil No, o sea, era solo abuso sexual Vamos a decirlo Claro, claro, era un abuso sexual Venía un chabón que no te caía bien de dos grados más arriba Y te decía, Silva Y te agarrá las bolas con él Y vos tenías que silvar Y vos tenías que silvar No, no, no Era solo violencia No, no había que jugar eso Era solo violencia sexual Sí Yo me acuerdo que jugaba con Odiaba jugar Mi hermano es tres años más grande que yo Jugamos a la mosca ¿Cómo es eso? ¿No se acuerdan? Ese que la mosca La mosca va saltando en un pie En un pie va la mosca Claro, y tiene como una casita ¿No? Solo puede apoyar los dos pies en ese que es un cuadradito Y tiene que salir a manchar Solo saltando en un pie Ay, no Si vos apoyabas el pie en el piso Todos podían patear tirículos hasta que llegabas a la casita So Tenías que decir so Y donde frenabas te pegaban Tenías que volver a la casa Era así, ¿no? Sí Bueno, en este también Yo una vuelta a mi hermano me puso un patadón Y te juro que salí eyectada Me la vi contra la pared La patada que me puso Muy violento, boludo Una cosa De defecto Doppler No recomendamos estos juegos para niñas Por favor, que bueno que cambió eso Igual son los juegos que recuerdo Claramente hicieron una decisión en mi En mi psiquis Ayer justo nos juntamos con unos amigos Que jugamos los miércoles al fútbol Y con la lluvia Justo había un problema en la cancha Así que medio que se suspendió Pero éramos como seis, ¿viste? Y la luz Estabía en la mitad de la cancha Nomás solamente tenía luz Entonces dijimos Bueno, en vez de irnos Quedémonos y jugamos un 25 Un 25 que era un juego Que jugábamos mucho en esa época También en los 90 Que era en un arco A llegar a 25 goles Y el que perdía Siempre había una prenda Bastante fuerte Generalmente era el paredón No, Dios Porque todo es una maniobra militar Te ibas contra el paredón Pero quedabas de frente No de espalda De frente Y no te podías mover Si no el tiro iba de vuelta Vigilar y castigar Un fusilamiento era Claro Y vos a muy poca distancia Con la pelota Era tratar de pegarle En las partes íntimas O en la cara Es terrible Es mi chef Foucault En la escuela primaria Tremendo Ese era el paredón Era muy bravo Por eso nadie quería perder al 25 El puente chino también No, ¿qué es eso? El puente chino Muy violento los juegos, ¿no? Y el que pasaba abajo Era escupitajo Patada Lo que venía Muy violento Muy violento Muy violento No sé qué estaba Si se veía ¿No? 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 Era parecido Por ahí venía Marcelo Teto era un primo Teto y Marcelo Marcelo Teto Medina Marcelo No sé No tenía mucha regla del teto Era una maniola para también Un abuso sexual, ¿no? No hay otra manera de decirlo No hay algo de eso que está presente Estaba la piragua también ¿Cómo es la piragua? ¿Pero puedes explicar el... Como el teto pero abajo del agua? No No La regla del teto eran... Se fue a ganar No había regla O sea, era... Vos decías ¿Querés jugar al teto? Claro Era solo violencia O sea, quiero aclarar Que es solo violencia Abuso y violencia Sí, sí, sí Y esta opción Nos prestaba la botellita Esa sí Que era para pegar un pico Que se jugaba ahí Ah, sí Bueno, vos fíjate Es besos entre menores de edad Pero sigue siendo Los menos violentos de los 90, boludo Claro, era En el mejor de los casos Yo te digo que tenía como un grupito En la primaria Que era bastante heavy, boludo Nosotros jugábamos al que toco ¿Cómo es el que toco? Hermano del teto también Hermano del teto Primo Primo del piragua También Era, para mí, era una cuestión Hormonal plena O sea, no hablabas vos Hablaban tus hormonas Y decían, sí, bueno, dale Y... Y algo tocabas Algo No sabías ni quién ni qué Pero no, no entiendo Y todos íbamos corriendo No, todos corríamos No, no quiero saber El ascensor El ascensor No ¿Por qué es todas maniobras sexuales? Todo, todo Y pero es que los pibes De los 90 Estabamos todos sexualizados Super tempranamente Si prendías la tele Había una mina en teta, boludo Y un pelotudo Bailando con un pelotudo Compatillo Los 13, 14 años Eran terribles Sí, sí, sí Era todo terrible Las tertulias, chicos Pasaban cosas A reír Sí, muy poca supervisión adulta La verdad La verdad que sí Le mando un saludo a la señorita Lo de la cooperadora Y la señora Y la vieja Chapando Chupándose un vino Boludo Las reglas del ¿Cómo es? Que te toco todo ¿Cómo es? No ¿Qué toco? Ah ¿Cómo es eso? Y todos corrían Y había uno que le tocaba Tipo la mancha Entonces Al que agarraba Tocaba Y tenía que decir ¿Qué tocaba? Ah, la mancha de sí Digamos Una cosa así Descobriamos nuestros cuerpos En ese momento No, es terrible Esto es terrible Es terrible Cada segundo Me pasa es peor Pero eran juegos, boludo De esa época Ustedes jugaban a pegarle Gastón también ¿Por qué? ¿Juan? En mi escuela se jugaba No Padre Gastón Sí Joder Pégale a Gastón Claro Pégale a Gastón En sus dos versiones ¿Era divertido? No Más o menos Ah, no No jugaban eso Vos sabés que había En la escuela donde yo había Era el bullying Era Siempre había alguien Igual Había alguien Había uno que Le pegaban tanto a ese pibe Y lo metían adentro del armario A veces estaba Le decían Vos salís en la clase Y te la regamos de nuevo Así que el pibe estaba Toda la clase A veces metió adentro La maestra pensaba Que el pibe no había ido a clase A la dictadura Una mierda Era una mierda Chicos Nadie controlaba eso ¿Entendés? Eso sucedía Además A mí siempre me dio bronca Como la La posición De De los docentes ¿No? Qué loco Porque yo ahora No pienso Tal vez tenían alguna razón Para no accionar Ante algunas cosas No creo que se han sido indiferentes Pero Pero yo recuerdo Decirle a los docentes Tipo Che pasó Le pasó tal cosa tal Y no sé qué Y realmente no había Como una Vos esperabas Que de alguna manera Eso se corte Y no servía de mucho Decirle a un docente Que te pegaban Por ejemplo O que estaban jugando Un juego como este Como el teto O alguno de esos Estaba como demasiado Naturalizado O tal vez no sabían Qué hacer ¿No? No lo sé Sí, sí, sí No había mucha No, porque aparte Viste que antes era como Bueno, la familia se ocupa Claro Es más Si te mandabas alguna Muy, muy grave Y llamaban a tu familia Después te la daban Te la redaban Te la daban Llamaban al teto en tu casa Sí había como que El nivel de violencia Continuaba Yo vi a una señora Que era la mamá De una compañera Que fue con una varilla A buscarla a la escuela Y adelante de todo el mundo La sacó a varillazos No Excelente Porque se había portado mal ¿Entendés? O sea, no eran los juegos Del 90 los que eran violentos Era una sociedad Muy violenta Era una sociedad violenta Tal vez jugar al teto Y esas cosas Era lo que Menos daño Que menos daño Te hacía Sí, sí Sí, boludo Yo a mi viejo Se enojaba Y era el cinto Y sabías que Te iba a doler Había una que era Con la varilla Me hiciste acordar Del palito de la selva ¿Cómo? Porque tenían esos nombres Y tenían esos nombres Carcelarios Que son terribles La parte más blanca Varillazo Y tenés que marcar El palito de la selva No puede ser Es terrible, boludo Es algo que Si vos me decís Qué pasaba En tu escuela primaria O en Vietnam Te digo sí, boludo La verdad que era verdad No, no puede ser Era una tortura En la época de Claro, boludo Allá por las 147 Sí Todos fuimos a escuelas Medios marginales ¿Vos a qué escuela Fuiste Gastón A la primaria? A la escuela número 2 Pleno confluencia, guacho Mirá Ahí, a pleno A pleno Ahí se jugaba Al teto Medir en algún lado Qué barro Camila ¿Qué jugaba De pequeña? No sé si estamos Tornos alejados Igual Yo tengo 28 Claro Y jugué al zoo Ese sí me acordé Jugaba al elástico A la soga Ah, bien La rayuela La cosa sana Sí, la rayuela La cosa sana Sí Ladrón y policía Igual el del chiflá Lo ubico Pero en mi tiempo Se lo hacían a los varones Nada más Claro Sí, sí Tuviste suerte Camila Tuviste suerte Zafá Como el calzón chino Ay, no Qué feo el calzón chino Es tremendo ¿Es tremendo? No puedo creer Me da risa O sea, yo me estoy riendo Pero no porque pensaste Bueno, no puedo creer Que existía eso, boludo Sí, sí Y que era algo común O sea, yo me acuerdo Del miedo que tenía De ir a la escuela Porque podía ser el día Que jueguen al teto Con tu cara Y un pie Y un pie Era terrible Sí, sí Igual cuando era más chica Tenía algunos juegos Que estaban No eran violentos Y estaba bueno Recuerdo un montón Me gustaba un montón Jugar en la calle Muchísimo Jugaba mucho en la calle Enfrente de mi casa Habían muchos árboles Y nos subíamos A los árboles Armábamos Me acuerdo que con mi hermano Fabricábamos Arcos y flechas Claro Con la tanza De la Ah, eso es buenísimo Qué cosa hermosa, boludo Era buenísimo Cómo la pasaba tan bien Me habré caído De los árboles mil veces Pero Era como re divertido Armábamos Me acuerdo que el vecino Nos odiaba Porque había como una construcción Al lado Medio en proceso Y tenían la montaña de arena Y nosotros jugábamos A las represas Ah, sí Con mis vecinos Y todos las represas Le metías la manguerita Y pasaba por todos los cositos Estabas mil horas Armando los cositos Hoy es ingeniero hidráulico Había re funcionado No, no sé Yo tendría que salir a cazar Boludo, no sé Me gustaba mucho hacer Estaba horas pelando La ramita, boludo Yo igual era de las que me accidentaba mucho Vos eras la primera caída La que atrás, boludo Cuando tenía como cuatro años Andábamos jugando Enfrente de mi casa Había una fábrica de cerámicos La cerámica del valle Y vos fijate igual El nivel El nivel de poco cuidado Nosotros nos metíamos a jugar a la fábrica Claro O sea, jugábamos en el medio de los hornos De todo Había en las montañas de arcilla Y un día estábamos jugando no sé qué Entonces yo salí corriendo Había un caño O sea, era No sé Bueno, era altura de dos metros Y me caí Me abrí la cabeza O sea, era muy pequeña Tiraba en el piso Charco de sangre Todo Y obviamente me cagaron la pedo Tipo, me llegaron al hospital Pero era como ¿Para qué mierda? ¿Sabés jugar? Y no sé qué Y qué sé cuánto Le botaban a mi hermano Y también me gustaba mucho Jugar el dedito En los canales de riego ¿De riesgo? De riesgo Que también me parece Hoy yo, por ejemplo Yo soy madre A mi hijo Jamás lo dejaría Ni ir al río solo Ni ir a los canales solo Boludo Teníamos ocho años Íbamos solo al canal Y no sé Si se ahoga el pibe Bueno, pero ahí Tomando un comentario de Maxi Que nos dice Que nos salteamos un paso Que antes la varilla La tenían los profesores Es verdad Yo creo que Todo viene como De una cuestión histórica O sea Pensemos que Qué sé yo Muchas de nuestras familias Cuando eran chicos Jugaban en el campo Por él en cualquier lugar Entonces como que Hay una cuestión de que La medida del riesgo Siempre fue otra Hoy no sé Yo creo que No le permitiría Hacer nada En la calle A un hijo Nosotros nos la pasábamos Jugando en la calle Andando en bici Con Casi desconocidos Yendo a la casa De los vecinos Que por ahí Apenas conocía Y a lo sumo Tus viejos Tipo Mirotean un rato A ver si estaban Los padres Qué sé yo Y después confiaban ¿No? Oye Eso es medio inviable Juego noble La escondida Estaba pensando Juego noble ¿Se acuerdan ese Que era de como una Le declaro la guerra La guerra civil y jurídica Era ¿no? Yo la conozco como guerra civil Declaro la guerra civil Ya había una jurídica Ah y política Y jurídica Yo ya estoy ahí Con otra cosa Había un abogado El niño boga El niño boga El niño boga La bolita Uh Qué lindo juego Eso sí me encantaba Las Fibus Sí Las Fibus ¿Y qué hacías? Y la ganaba Me re gustaban esos juegos Late Late Nola 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 Sila Nola Sila Nola Bueno ¿Algún juego más que recuerde? No ¿Sabés que me da mucha nostalgia? Que antes Todas las cosas para comer Traían juguetitos repiolas Totalmente Parte de esa misma época Del plástico dorado Exacto Yo comía unos postrecitos Que son muy parecidos A los danoninos de hoy Que eran Nestlé No me acuerdo Cómo se llamaban Los amaba Porque traían unos corazones De plástico Que hacían cosas Uno en patineta Sí me acuerdo Los amaba boludo El chocolate jack El chocolate jack ¿Eran los danoninos? Eran parecidos Pero no se llamaban danoninos Mirá El chocolate jack Me acuerdo traían muy buenos Muy buenos Muy buenos Estaban los dinosaurios ¿Se acuerdan los dinosaurios? Oh los dinos Que tenían varias formas Los dinos Esos dinos no me acuerdo Que venían Que traían Unos venían con un librito Otros eran como que hacían Diferentes cosas Los subus ¿No eran? Venían en el kinder En el kinder sorpresa Pensé que eran Bueno también Los subus tenían ¿Se acuerdan los subus? Las bolsitas amarillas De subus Sí Que adentro te venían Un juguete Que eran subus también O no Subus O sea Que eran negros Sí, sí, sí Tenían toda la Como la harina esta Como es Sí, como la blanca flor Blanca flor Sí, sí Sí Y los tazos Y las tolas Las tolas Sí Qué bonitas Mirá O sea Vamos a hacer así Viene El diablo O Dios Y les dice Pueden volver a los noventa Tienen todas las Politas Escondidas Pero también tienen que Aceptar el teto Y jugar a la varilla Y no sé qué mierda más Ya tengo un poco de experiencia ¿Se mandan o no se mandan? ¿Eh? Al palito de la selva No Qué doloroso Está difícil Eran muy buenas las tolas Sí Sí, muy buenas Bueno ¿Hasta aquí? Hasta aquí El segmento Coméntennos Qué juegos Qué juegos Les quedaron Muy marcados Como está haciendo La gente Del Del YouTube Coméntennos también Por Por Instagram En Efectodopler Punto Megafon Por WhatsApp también Por WhatsApp también Y van a participar Todos Quienes Estén La gente De De YouTube También Va a participar Por una recarga En Gurke ¿En qué Gurke? Los amigos Ajá Ahí salió para eso Bueno, vamos a una tandita Y ya venimos con más Efecto Doble Gracias Há Há Í by ¡Gracias!